Música Cuando llegué ya era grande Era grande de altura No era grande muscularmente Y la verdad, ahí la verdad Me transformaron el físico en ese sentido Y era, vos veías a los jugadores de la lluvia Y eran, aparte de ser jugador Eran modelos los tipos Era llegar al vestuario Cómo llegaban vestidos Todas cosas nuevas Que acá en Uruguay no las veíamos en esos tiempos La verdad nosotros Sabemos cómo nos vestimos los uruguayos Ahora hemos mejorado mucho Pero ahí te llegaban de traje De corbata al entrenamiento Eran las 9 de la mañana Y los tipos llegaban de traje y corbata Y eso la verdad me sorprendió mucho El saco y corbata no Pero ya lo otro Preocuparse, yo qué sé De ir con un buen pantalón Una buena Una buena camisa Eso lo fuimos adquiriendo con el tiempo Cuando llegamos me acuerdo Porque me acuerdo que llegamos En pleno invierno Y con un saco Yo me fui con un saco largo Y me acuerdo que Que me quedaba corto por acá Y llegamos allá A Milán al aeropuerto Y me acuerdo al otro día La Gaceta de los Sports Hizo un título como de la ropa Que es la moda Hizo un comentario así Normal, ¿no? Porque la verdad que Y me acuerdo que fuimos a la sede de la Juve A hacer la reunión Y yo tenía un busito abajo también Que también estaba corto Y yo me daba cuenta De un calor Y llegamos a la sede Y nos juntamos con el Moshi Estaba Paco Estaban los dirigentes de la Juve Y estábamos en la oficina Y bueno, estaban hablando ellos Nosotros Escuchando Porque la verdad Y yo tenía un calor Tenía un calor Que no aguantaba más Pero no Me quedé con el saco todo el tiempo No me lo saqué No, porque era demasiado Era una cosa Por acá el buce Y bueno, me aguanté Y se me caían las gotas Me acuerdo que Paco me decía Sacate el buce No, no, estoy bien Estoy bien Y bueno Eso me quedó grabado No me acuerdo cuando me fui Pero me acuerdo cuando llegué Y Paolo es Es como Él me dice que soy como el hermano Y es una realidad Yo cuando llegué a la Juve Estaba él Él ya era consagrado Y la verdad A mí me ayudó mucho El tema del día a día No solo en el vestuario Sino del día a día Venía a casa Acá Porque no es fácil Llegás Recién llegado En pleno invierno A las 4 de la tarde De noche Y encontrarte solo En una ciudad nueva No es fácil Sin embargo Él eso Lo hizo pasar más fácil ¿No? Un cambio En Muchísimas cosas ¿No? En la manera de ser De Hasta de la manera de ser De De las personas No estoy diciendo Ni que son más buenos Ni más malos Simplemente la manera de ser De la manera de actuar Este De 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 lo que comen Hasta la hora que comen De 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 las cosas que se ríen De No sé Del día a día ¿No? De Hay que cambiar todo Y Y bueno Hasta que me adapté Este Algunas cosas Hasta el cántico De las hinchadas Todo ¿No? Este Allá está la La moda Bueno Lo último Y Claro Vos venís Vas de De acá Viste Para ese tipo de cosas Estamos Somos mucho más tranquilos ¿No? Y Yo salí de todo Todo el mundo de la moda Como Terrible speech Está medio perdido Hasta en ese Un poco de ahí Te tenés que ir acomodando Y bueno La gastronomía Es Es muy amplia Es muy rica Bueno Marisco acá prácticamente Digo No se ve Es muy difícil Y allá Cuando me tocó Ir a la Coruña Sobre todo Que bueno Marisco es Ahí en abundancia Y riquísimo Ahí aprendí a comer Marisco ¿No? Y a disfrutarlo Estaba en la Coruña En la Coruña Es precioso Todo Galicia Es muy lindo Pero llueve mucho Mucha tormenta Te terminás adaptando Como todo Y hay otras cosas Para hacer ¿No? Este Pero Decía siempre Iba a vacacionar a Málaga A veces yo Y decía Pacón Me gustaría vivir En esta ciudad Que es el sol ¿Viste? Estuve seis años En la Coruña Y en Málaga Mirabas El tiempo Y en Málaga Un sol bárbaro Y en el norte Y en el norte Lloviendo Bueno Ocho grados menos De lo que hacían En el sur ¿No? Y increíblemente Después de que me voy El deportivo En el Málaga Y bueno Después paso a Valencia Que es otra ciudad Impresionante Voy a Italia Y a Firenze La verdad que he tenido Muchísima suerte En la ciudad Que he conocido Creo que la mayor La mayoría de las cosas Las aprendí afuera Porque tuve la posibilidad De irme Con 18 Y 19 años A España Y he convivido Con mucha gente He entendido Muchas otras Y he aprendido Un montón De cuestiones Que anteriormente No las sabía ¿No? Porque No estaba dispuesto A aprenderla Sino porque no había Ese tipo de facilidad Que uno pueda tener En el extranjero Que en su mismo país Es una cuestión De gusto Más que nada Algunos Tienen Diferentes estilos Yo siempre Me he pensado Que siempre fui un clásico ¿No? Yo amo los mocacines Las camisas Y los trajes Todas esas cosas Y si bien Estando en otros países Especialmente En España Donde He aprendido Toda esa parte Que deja el fútbol Ir a los restaurantes Y por ser la persona Que sos A lo mejor No pagar la cuenta De la comida Ir a las casas De comida Ir a las casas A los locales De ropa Y regalarte la ropa Porque sos tal jugador O jugás en tal equipo Compañeros que te decían Vamos a tal lugar A comprar ropa Porque está mucho mejor De la que estamos Son todas cosas Que uno va Entendiendo O aprendiendo Y después va el gusto De cada uno Si la quiere aceptar O no Si la quiere elegir O no A mí me pasó Que me fui De Peñarol Habiendo Tenido la posibilidad De ganar Muchos títulos previos Donde Tenía la posibilidad De jugar Con naturalidad Constantemente Y me fui A un equipo grande Como Inter De Milán Donde Bueno Era totalmente distinto Era una infraestructura Diferente Un poderío Económico Distinto Más allá Que el fútbol Es el mismo Hay once contra once Una pelota Y bueno Es que hace más goles Gana Pero A nivel de lo que es El contexto Del entorno Era una situación Bien distinta Bien diferente Y además Con la connotación De que yo venía De esa situación De jugar constantemente A pasar a no jugar Entonces Eso me generó La posibilidad De adquirir Como te decía antes De aprendizaje Porque pasé de ser Un jugador sumamente importante Para un equipo A pasar a ser uno Que por ahí No jugaba con regularidad O casi que no tenía oportunidades Yo creo que todo en la vida Enseña Si uno quiere aprender En cuanto a que Los momentos más lindos Obviamente Es más natural Que lo vivas Con más alegría Y con Con más satisfacción Pero aún De los momentos Más difícil O más malos Si uno lo mira positivamente Aprende muchísimo Y yo la pasé A nivel Personal Como te digo De estar en un momento De juego bárbaro A no jugar Y a darte cuenta Que hay otras cosas Que decir Que no todo pasa Por este A ver Jugar siempre Sino que también Hay aprendizajes De momentos De situaciones Deportivas Que quizás Hasta el momento Yo no las había vivido Porque estaba Porque estaba En un sitio Distinto A ver las cosas De otra óptica De ver como Por ejemplo Entrenar toda la semana Y de repente No estar en cuenta A ser constante Aún ante la adversidad Intentarlo Sabiendo De que Por ahí Las chances Eran mínimas Pero bueno Eso Me enseñó Muchísimas cosas Sobre todo De la perseverancia De que las cosas Si uno las busca Las encuentra Después de mi paso Por Italia Me iba a España Y en la casa Que estaba en España Me hice un parrillero O sea que Imaginate que Las costumbres De uno Son de uno Eso más allá Del lugar donde vives Y si tenés la chance De poder Hacer cosas Que te acerquen A lo tuyo Uno intenta hacerlo Al principio Era un poco costoso Hasta que bueno Después te haces ambio Del de la carnicería Y vas comentando cosas En España Sobre todo En el lugar Donde yo vivía Se importaba mucha carne Y mucha carne Sudamericana Hasta que un día Empezó a importar Carne Nuestra Carne uruguaya A ver No era lo mismo Porque no se puede Exportar la carne Con hueso Pero bueno Era carne Nuestra Yo ya de por si Trataba De estar bastante bien Obviamente Que cuando llegué allá Obviamente Me di cuenta Que estaba totalmente lejos Porque mismo Entrando al vestuario La típica cargada Que enseguida te decían Mirá Esos zapatos Con la camisa No Cambia el cinto Ese tipo de cosas Y a su vez Que en la moda Ellos Tienen todo Más allá De que sean marcas Importantes O una marca Que no sea muy conocida El estilo Es muy bueno Y a su vez Todo el mundo Tiene acceso Porque a su vez Allá La gente Gana Gana bien No solo El jugador de fútbol Obviamente El jugador de fútbol Gana más Pero digo La gente común Gana muy bien Y también Tiene acceso A todo ese tipo De ropa No sé Si miraba No sé Si tenía Un compañero Así para Mirar Yo siempre traté De lo que me gustaba Ponérmelo Obviamente Cuando llegué allá Si veía Un compañero Que estaba bien vestido Dicía Va por ese lado Yo qué sé Zapatos negros Cinto negro Yo capaz que En su momento Me ponía zapatos negros Y no sé Cinto blanco Por decir Que llega un momento Que uno A medida que van pasando Los años Se va dando cuenta De todo ese tipo De cosas O mismo de verlo Uno se da cuenta Cuando una persona Está bien vestida Y trata de Llevarlo para ese lado Después La pasta al dente La comía ya Que mismo ahora Viste Si está Un minuto pasada Ya me empiezo a quejar Mismo acá en la concentración Le digo Bueno Se pasaron los espaguetis Le digo Que queda un poquito Con agüita Esas cosas Sinceramente Las aprendí allá Bueno Después del almuerzo Tomar un cafecito Lo aprendí allá Cosas Ir con compañeros A tomar un café Por ejemplo A las 5 de la tarde También lo aprendí allá Detalles Estilo de vida Calidad de vida Que tienen ellos Que bueno Que uno trata De hacerlo Porque aparte Me gustaron Me gustaron Ludovig Tu jibe Que致 Tu jibe Soumero